Ok, mucha gente me ha estado pidiendo recientemente una foto que puse en Facebook, en Instagram Les enseño la foto, me han estado preguntando como, quien pasó en esta foto Si, la foto es Photoshop, si esta photoshopeada como dicen Y me están preguntando como se llegó al producto final Les voy a hacer un video para que vean como llegamos a este proceso Esta es la foto original Como pueden ver esta es la foto original Y este es el resultado final de la foto Vamos a empezar Empezamos con Photoshop, ok Tengo Photoshop abierto Y aquí tengo la foto original La voy a poner aquí en Photoshop Yo no voy a drag it to Photoshop, ok Ya tenemos la foto original Déjame ampliar aquí 26% Un poco muy grande, déjame lo bajo a 22% Ok, esta mejor Tenemos la foto original En Photoshop Ok Esta que está aquí Déjame ver esta foto para que la vean Esta es la foto de las estrellas Esta es la foto que usé De la foto de las estrellas Vamos a hacer lo mismo proceso Abriamos la foto y la metemos en Photoshop Y nos va a quedar así Hay que colocarla No cancel Hay que colocarla Hay que colocarla La van a colocar más o menos donde ustedes quieren que quede las estrellas No la voy a poner tan abajo No, porque no funcionaría Pero aquí en la parte más oscura En el cielo Más oscuro Que no está tan claro Ahí creo que funcionaría Creo que por ahí se verían las estrellas Entonces ahí quiero que me aparezcan las estrellas Voy a colocar aquí Vamos a hacer colocar Place Entonces básicamente Ahí es donde me van a aparecer las estrellas Ahora Vamos a ir aquí Al Blending Mode Y vamos a cambiar el Blending Mode de normal A Screen Y ven lo que Sucedió ahí Básicamente lo que hace Es quita todo el color negro De esa foto Que es la foto de las estrellas Y ya no hay nada negro En esa foto Ok Siguiente paso Hay que alegrar otro Otra Layer de nivel Si vamos aquí a Layers Y vamos a New Adjustment Layer Y vamos a Layer Levels De nivel específicamente Ok So we see it ok Esta Layer de nivel Va a ser esto Podemos Aclarar toda la foto Lo podemos poner mucho más Oscura o negra Que es lo que hace El problema Es que vemos Que está afectando Toda la foto Y queremos que solamente Afecte la foto De Las estrellas Para que haga ese Blending Para que Se molde juntos Las dos fotos Y ahorita no está funcionando Entonces para hacer eso Tenemos aquí La Layer De nivel De los niveles Entonces vamos a hacer Entonces vamos a hacer Un Right Click Right Click Y vamos a crear Un Clipping Mask Entonces ahora ven Que aparece una flechita Aquí que apunta A la Layer A la foto De las estrellas Lo que significa Que ahora esto Solamente va a afectar La foto De las estrellas En lugar de toda la foto Entonces vamos a ver Que pasa Alright Entonces vieron Que ahí Vamos a mixte De cómo es hacer Blending Las estrellas En la foto Y así queda Así es como va Quedando la foto Así agregue las estrellas Ahora hay que agregar También tengo En la foto original Tenemos una luna Que fue básicamente Lo que nos delato Que obviamente Es difícil Adquirir una luna Así Si lo hubiéramos dejado Solamente con las estrellas La gente hubiera pensado Que eso hubiera sido Un poco real Mismo proceso Aquí tengo la foto De la luna Esta es la luna Que utilicé Entonces Cargo la foto Y la pongo ahí En Photoshop Y hay que colocarla Así que Donde más o menos Donde ustedes Quieran que esté la luna Yo lo tengo Como por aquí La pueden colocar Más grande No Eso si no funcionaría Entro Colocar Debe estar Colocada la luna Mismo proceso El Blending Mode Tienen que hablar De normal A Screen Que es lo que Le va a quitar Todo lo negro Todo lo negro En esa foto Va a desaparecer Estamos hablando Específicamente De la foto De la luna Desaparece La foto De la luna Todo lo negro Ahora Mismo proceso Agregamos La Layer de Nivelles New Adjustment Layers De nivelles Ok Y right click En esta Y creamos Clipping Mask Y ahí Ahí van jugando Más o menos Más o menos Como ustedes Quieren Que aparezca Y ahí nos va quedando Y así fue Como se hizo La foto Alright Ok B Gracias por ver el video.